Bueno, así es, estamos con Ryze y nada, con presión de equipo, lo que veis y poco más Y nada, pues, a ver, que mierda hago, tío, no sé Ryze, a ver, que tal está, no está tan 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 mal, vale, en las runas nuevas le he metido un buffo Interesante, voy con cometa, ¿por qué voy con cometa? Porque, eh, lo que tiene el cometa es que cada vez que lo lanzas, eh, entra en cooldown, obviamente, vale Y cada vez que aciertas, eh, una habilidad con el cometa en cooldown Lo que tiene es que, la siguiente habilidad que, que aciertes Dependiendo del tipo de habilidad que sea, eh, single target, área o daño al tiempo Mete, digo, baja el cooldown del cometa, ¿vale? Que es lo que tienen las habilidades de Ryze, que todos son single target Por lo cual, eso significa que todas las habilidades de Ryze bajan un 20% el cooldown del cometa Eso significa que si metes el combo entero de QE, QW, QW, acabas bajando, pues, no sé Acabas tirando dos cometas Así que está bien, Ryze con cometa, puedes llevarlo con face rush o con la otra runa con Aedi Pero, esta promete más, así que nada, vamos contra una queen medio Que no sé qué tal va, así que, bueno, ya veremos Ahí, ahí Ahí, ahí, compañeros, mientras aguantemos está bien Si no aguantamos, tampoco pasa nada, así nos mataron un par de veces Ryze, eh, empieza a funcionar cuando empieza a tener ya su, su pareja de objetos Así que nada, cuando tenga la pareja de objetos, pues, a romper la partida De momento, de momento a llorar Me da bastante mal rollo la elice, tío No me gusta nada jugar contra elices Y menos con personajes con tan poca movilidad como Ryze Porque como me entré a melee con el... Es que, ni siquiera tiene que entrar bien Incluso, aunque use la trampa Digo la trampa, eh, las teladañas para arriba Y entré como la mierda Puede joderme igualmente, así que... Tengo que tener cuidado con la elice Voy a guardear A la mínima que tenga posibilidad de guardear sin joder, tío Voy a guardear ya Vale, vale Así que nada Que está bien, Ryze A ver si puedo llegar a sacarle partido Porque no es que sea, precisamente, uno de mis personajes fuertes Pero está bien, la verdad Si veis que fallo combos O que hago el... O que no hago el combo apropiado En la situación apropiada Es por falta de práctica, ¿vale, compañeros? Porque no es que juegue mucho Ryze, ¿vale? Me sale la teoría Pero no lo juego todos los días, vamos Así que vale Uf, me estaba quedando callado un segundo Porque la verdad es que... Me dio la sensación de que podía saltarle a combar a la... Nada Me iba a morir igual Qué pena, tío Ah, la gula Ahí la he cagado un montón Porque he entrado a saquísimo A por la... A por la queen Y lamentablemente, pues, me cegó Y no me llegaba a cegar Y metía flash junto con una habilidad autoataque Y me la cargaba Pero lamentablemente no pudo ser Pero bueno A ver, es liada Porque obviamente me he muerto, ¿sabes? Pero por lo menos he podido pillar lágrima A ver, yo con Ryze lo que hago es darme un par de puntos en la E Y luego me subo full Q Hay gente a la que no le gusta Hay gente que se da W Hay gente que se da Q directamente A gustos colores todo está bien Desde mi punto de vista Ninguno me parece mal Todo depende de... De la situación Y lo que... Lo que os guste Lo que os sintáis más cómodos, ¿sabes? Pero yo me... Me doy puntos en la E Más que nada para bajar el cooldown Porque el cooldown de la E No es que sea precisamente Corto A primeros niveles Así que... Personalmente me suele merecer la pena La verdad es que me ha tilteado bastante esa muerte Porque... ¡Ah! Ha venido la Elise y ha hecho su trabajo No llegaba a venir la Elise Y esta tía me la cargaba También tendría que haber tenido Flash Mucho antes Qué pena Cuando vino por aquí La Elise Yo la había visto Perfectamente con el Ward Podría haber cogido Irme para abajo y ya está Y se acabara la pelea Pero la Gula vino y... Porque como una kill con Ryze Es cada mejor que con... Que con Queen Esa kill me iba a dar mucho, mucho, mucho Mucho más línea Incluso aunque me muriera Le acabaría sacando bastante partido Pero no pudo ser, tío Qué pena ¡Ah! Se queda nada Me la jugué un montón, la verdad Pero vale Oye, te puedes poner ahí al lado un segundo Para que pueda tirarte habilidades Porque si tú tiras la E dos veces en el mismo sitio O matas a un minion con la E La E es exparce, ¿vale? Pero si te posicionas mal, pues... Obviamente lo que lleva es a que... A que pueda meterle la E a un minion Y que le dé al campeón Y no me interesa por los daños Sino porque luego mi siguiente habilidad Acaba teniendo más daño O... Acaba parándolo más Porque la W doble con el efecto de la E Es... Es más tiempo Es un 1,5 segundos, creo, el doble Mientras que la Q duplica el daño Así que... La E es importante Así que vale Estoy empujando mucho, la verdad Pero un gankeo yo así a fuerzas Con el flash No, no tiene flash Así que vale nada Nada, lo que decía es que Quizá un gankeo con el flash De... Por parte del Rammus vendría bien De aquí me voy a ir dando la Q, ¿vale? La verdad es que no me interesa mucho más la... Más la... Y por lo menos Para mí Darme un punto en la ultimate En solo Q Me parece una tontería Si estás jugando en equipo, ¿vale? Ahí te lo entiendo Porque estáis compenetrados Ese tipo de cosas Ah, se lo ha llevado él Pero... Mira, no está mal Le he metido un montón de daño Bueno, personalmente Para el solo Q No me parece muy Word La verdad Pero... Más que nada Porque no estás compenetrado Con el equipo Por lo cual La... Suele ser bastante fácil No fallarla Pero sí ¿Cómo decirlo? Lanzarla inútilmente Y lanzarla en... Puede que no la mejor situación de todas ¿Sabes? Por lo cual En solo Q No me suele dar puntos para la ultimate Pero en competitivo Si estáis comunicados Ese tipo de cosas No hay ningún problema En que os la deis Pero vamos Que yo no quiero Así que vale Pam No quiero un shen fedeado, ¿eh? Un shen fedeado me tanquea Muy, 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 muy bien Puede ser un problema Bueno Cosas buenas La Queen va a nivel 6 Acaba de subir a nivel 6 Y yo voy a ser nivel 7 Le voy a sacar niveles Cosas malas El shen va fedeado Y como le de otra kill A la Elise Voy a tener problemas Aparte la Elise Va con botas de correr Por lo cual Otro ganqueo Dentro de poco Te digo que me lo voy a comer Sí o sí Así que Putada Joder Estoy fino, ¿eh? Joder Estoy finísimo Ah, he hecho mis presa a la E Bueno, da lo mismo, tío En ese caso da igual Hay gente que se da full E también A primeros niveles El orden de habilidades De la primera tanda Digo La primera habilidad Que te subes del tope Va a gustos, tío Yo he visto gente Que se ha subido de todo No me parece ninguna opción mala Personalmente Pero bueno Como siempre lo que queráis ¿Sabes? Bueno, como siempre No suele ser en todos los casos Hay veces en los que Subirte una habilidad Es inútil, ¿sabes? Como subirte la E con Talon A primeros niveles Pero en el caso de Ryze Da igual Ambos valen Bueno, ambas Todas las opciones Esta tía viene por aquí Aquí hay dos opciones O la tía va a ir a por el red O va a ir a por los A por los picuchillos Lo más seguro Es que vaya por el red A ver si la pillo tocado Y me la cargo Nice Vale, vale, tío No, que la he visto En el minimapa Ahí jodida Y ha sido Pues a morir, tío Ya está Y mira, además Me quedo con el red Nada, tío Si estáis atentos En el minimapa O veis a la gente Haciendo la idiota Pues lo aprovecháis ¿Sabes? Oye Ayuda, ¿no? ¡No! Justo tenía la Q Por favor, dime Que tienes flash No tienes flash Tienes might Te la haces ¡No! No se la hace No le des otra kill ¡No! Dios, qué cambio De acontecimientos En un segundo Ah, estaba atento Sabía que me acabaría Viniendo la Queen Porque la Queen Tiene la última Y directamente Me puede romper Tirar sonias Para darle el golpe El golpe del autoataque El tocho De la pasiva Pero lamentablemente No pude Me tragué el daño igual Y luego me metió el ignite Eso sí, el ignite Lo paré En los últimos toques Del ignite Sí, no llegaba a tirar El... El mini sonias Por así llamarlo Me moría Y nada Tiré flash al lado Porque sabía que la Queen Iba a tirarme alguna habilidad Y justo tenía el cooldown De la Queen Lamentablemente No la pude tirar Queen de los cojones, tío No me hagas esto Por Dios Tienes que estar de broma, tío La otra uno de vida Y esta ahora lo mismo, tío Tú tienes flash Ah, qué rabia, tío Una lástima Es lo que hay, ¿sabes? No siempre se gana No siempre se puede hacer de todo Esta cosa es una máquina De matar en late game Ya habéis visto Tengo... No tengo ni un objeto acabado Y le he hecho casi un 100-0 A la Elise Se ha quedado uno de vida Y ha venido la Queen Ha venido a pegarme Con la ultimate Que yo ya sabía Que tenía la ultimate Porque la tiene cada nada La tiene cada 10 segundos Me ha saltado en la cara Y me ha hecho mierda, tío Y se ha quedado a nada de vida Una lástima, tío Es lo que hay El personaje está muy bien ahora Con el cometa Mite un montón de daño Y ese tipo de cosas Pero si hay mala suerte Y me empiezan a... 5 en la bot lane, tío Y si me empiezan Con este tipo de cosas Pues es lo que hay Yo no puedo hacer más cosas, tío Simplemente se muere A seguir farmeando Y... Y a seguir haciendo cosas No puedo hacer más Evitar tiltearme El problema Que yo tengo como jugador Es que me tilteo mucho Y este tipo de cosas me paran Me molestan Y nada Ahora ya habéis notado algunos Que estoy tilteado, tío Así que nada Empujar Y a ver lo que puedo hacer No me queda mucho más Que empujar Y... Hacerlo lo mejor posible La siguiente vez A la queen En uno contra uno Si yo la pillo bien Me la hago Pero el problema Es que No he tenido la posibilidad De hacer más En la uno contra uno directo Creo que en ningún momento Así que... Así que no se ha podido Y listo, tío Es lo que hay Hay que vivir con eso Y sufrir lo menos posible Liada Realmente no me importa mucho Como vaya mi equipo Porque incluso Aunque vayan muy, muy, muy mal A la larga Les puedo carrear Raiz es un personaje Con mucho daño Y que... Puede ser Puede hacer Dipper carry perfectamente Así que... No hay mucha molestia En ese aspecto Pero eso sí Me solucionaría bastante La vida que dejaran de morir Sobre todo yo Así que vale La verdad es que la tristana También escala en el late game O sea que... A la larga va a ser Bastante inútil La... La queen Porque la tristana Tiene rango de sobra Como para poder jugar Alrededor de la queen Y a la mínima Que salte la queen Yo le meto el W Y le puedo hacer mierda A la larga Así que bien ¿Qué tienen de equipo? Vale, sí Voy a pillar No, 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 no Iba a decir Que voy a pillar armadura Para poder pillar Las tabi Pero no me las voy a quedar Porque voy a ir A las fotos de reducción De enfriamiento Junto con Morelón En micón Así acabo con el cap De reducción de enfriamientos Pero vale Va 4-1 He ido a Joumus Vale, bien, bien, bien Eso es bueno Eso es bueno para mí Porque si fuera a dractar La queen Me jodiría bastante más Porque si Lo que tiene queen Digo, lo que tiene queen Es que entra muy, 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 muy rápido Por lo cual No da Tiempo A que se le desactive El dractar Por lo cual Acabas Entrando con el Con la ultimate Junto con el dractar Y acabas metiendo Una hostia que da miedo Pero si va con Joumus Entra muy rápido Pero no le sube Tanto el daño Y acaba de pinguear De que está bajando La queen Y no me han hecho Ni caso Y que lamentablemente No puedo hacer nada Porque yo no corro Como la queen No puedo correr Ni la mitad de la queen Es lo que tiene queen También, ¿sabes? Si corre tanto Es que no puedo pararla No tengo forma De pararla, ¿sabes? Así que vale Por lo menos me cargo La primera torre, tío Que no está mal 500 y pico pavos Para mí Ay Un alivio, tío Si aparece la Elis por aquí Algo de pupa Le puedo hacer De abajo Que hay dos torres fuera, ¿no? Sí, dos torres fuera ¿O no? ¿O solo una? ¡Ah, tío! No llegué Qué pena, tío Tiraba el combo Un poquillo más rápido, tío Y me cargaba Al... Al tío este Al... Al Shen Y no tiraba la torre Le iban a tirar Tanto temprano igualmente Pero es molesto, ¿sabes? Pero vale, mira Al menos no vamos mal Yo no voy mal Yo voy 2, 3, 1 Que podría ir mejor Sí Voy mal No No tengo mal farmeo Tengo 122 minions Le saco farmeo a la... A la queen Y con eso me conformo bastante, la verdad Así que nada Voy a ir pillando esto Y vamos a por el... A por el... A por el modelo Sí, así mismo He tirado una habilidad a lo tonto Estando en base Y he perdido también El mana flow Band El mana flow Cuando tengáis la barra celeste Y estéis por aquí, tío No tiréis habilidades Porque perdéis el... La regeneración de manada De esta cosa Y tiene 60 segundos El parche que viene Va a tener... Eh... 75, tío Y perdéis La regeneración de manada De la runa, tío Y yo la perdí Y lo tonto Así que vale Recordad que no tengo ultimate Porque cuando juego así... Así solo Sin coordinación Como que... Como que me da un poco lo mismo ¿Sabes? Tío, Ramos Estabas al lado todo el rato ¡Ah! ¡Qué rabia me da! He tirado flash hacia adelante Para intentar matar a la Jinx Lamentablemente vino el Raga Me tiró todo y le culó Luego vino la Elise Que no hay ningún problema El Ramos ha venido por aquí Y no ha hecho absolutamente nada Y estaba full vida con todo Y luego pues para rematar Ha venido la Queen por detrás A rematarme, tío Esto es lo que me refiero Estas cosas tiltean Y creo que el Ramos Ha hecho así Y no ha pillado absolutamente nada Porque el dragón estaba muerto Y no había ninguna razón para ir Pero es lo que hay, ¿sabes? Tira y a teleport Si van a hacer engage O algo tirotepe No Pero vale, tío Por lo menos os puedo mostrar Que incluso esto yendo mal Puede, ¿cómo decirlo? Hacer su trabajo Hay campeones Como por ejemplo Como por ejemplo Talon Como por ejemplo, no sé Riven De los cuales si estás muy, muy, muy Por detrás en score Y muy por detrás en general Llega momentos de las partidas En las que literalmente No puedes hacer nada, ¿sabes? No es el caso de Rise Rise Si vas muy, 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 muy mal A la mínima que tengas Un par de objetos En una teamfight Puedes destacar un montón Y están más o menos Obligados a A pegarte a ti Porque a la mínima que Tengas rango Para pegarle a un A un carry Lo bursteas Y te lo cargas En un segundo, ¿sabes? Así que no hay ningún problema Simplemente es Putadón Pero nada Nada así Súper jodido Como para llorar Así que vale De verdad Con prácticamente Cualquier otro campeón De los que juego Estoy en esta En esta misma situación Inteo Bueno, inteo No, tampoco inteo Pero Me enfado Y digo a tomar por el culo La partida, ¿sabes? Vale Podría haber combado Mucho antes Metiendo Q, E, Q Y todo eso Pero tendría que esperar Un par de segundillos Bueno, un par de segundillos No, tendría que esperar 0, algo segundos Para poder Tirar el combo bien Pero igualmente está bien Dos kills Nice Ahí el equipo lo hizo todo Yo solo aparecí Y las pillé, ¿sabes? Pero guay Oye, por favor No sabes cómo te odio Quinn, tío Eso mismo Ah, Dios Bueno, nada El equipo pilla dragón Yo me he muerto Porque así es la puta vida De mierda Y ya está Ay, me tiltea Me es muy molesto Este tipo Este asunto, tío Yo sé que a la larga Va a ser un personaje Súper inútil, ¿sabes? Lo sé Porque Quinn es así Quinn es un personaje Que o ganas la partida En el minuto 25-30 O la pierdes Porque El... ¿Cómo decirlo? El focus Bueno, porque la build Que se hace ahora con Quinn No es una build Tirando a Hiper carry Carry Autoataques crítico Etcétera Sino que es una build Tirando a asesino Del cual le das a la R Y metes todo tu combo Y bursteas a alguien Con la letalidad Por lo cual Por lo cual Tú entras Matas y tal Eso en una teamfight En una teamfight De la cual estemos atentos No va a pasar nunca No va a pasar nunca 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 Por el simple hecho De que voy a Voy a coger La voy a parar Y me la voy a cargar Porque es un personaje Que es super papel Y pam Se acabó Pero todo este rato De la partida Va a ser así Mira como aparece Con un rincón Te bursteo Y te tilteas Punto Así que vale Al menos No vamos mal Y como no vamos mal Todo está bien Dale Nice Mira que De normal No me daría la ultimate Pero ahí Fue un momento clave A ver La ultimate No me la dejo para el final Ah bueno Estamos a nivel 13 La ultimate No me la dejo para el final La ultimate Me la dejo a nivel 13 Cuando ya tengo la Q Y la E subida Y luego me doy Dos puntos seguidos Vale Pero bueno Eso como siempre Como dije antes Justos colores Justos colores Si estáis en competitivo Jugando con equipos La que di estar antes Pues mira El modo torneo Chaval Así que vale Pate y Tristan Anda Dios es que Como se nota Cuando llega a este punto De la partida En la que tenemos objetos Estamos juntos Y hacemos cosas Tengo un montón de daño Y solo tengo dos objetos Y ni siquiera son objetos Como decirlo Completamente Finales Que marquen Super tocha La diferencia A ver la marcan Pero tampoco De forma super exagerada Voy a tirar ultimate O no Voy tirando ultimate Algunos diréis ¿Por qué coño tiré ultimate? Tiré ultimate Para ver si el Rammus Estaba atento A nosotros Entraba en la ultimate Y ya está Pero no No estaba mucho Tío No estaba atento El Rammus Y tiré ultimate Y como no lo estaba Se quedó ahí pegando En vez de ir directamente A por mi R Y salvarse Pero nada Es lo que hay Vale Me he muerto He matado a la Queen Ya está No he podido No he podido hacer más Por lo menos Mira El G ha podido tirar la toble Así que vale Hemos podido sacar cosas Ay Muchos me pedí partidas De este tipo ¿Sabes? En las que me muero Un montón de veces Y no estoy súper por delante Pero es eso Te pasas todo el rato muerto Y no hay mucho No hay mucho que decir La verdad La verdad es que ha sido Una partida en la cual Yo podía haber hecho muchas cosas Podía haberme movido De mejor manera Y podía haber Eh ¿Cómo decirlo? Déjame el blue por favor Compañero Te saco tres niveles Y podía haberme ahorrado Un gankeo Sobre todo esperándome otra cosa Y moviéndome ¿Cómo decirlo? Dejar de moverme Según mis expectativas Y mover Y jugar Más pussy En vez de pensar No tendría que estar El jungla ahí Porque tendría que estar En otro lado Coger y decir Mira voy a guardear Y no me la voy a jugar Porque no sé Cómo juega este tío Pero bueno Igualmente vamos bien La verdad es que Para ir mal con Ryze Tienes que tener un score Que viene siendo Bastante basura Tú de nuevo tío Tienes que tener un score Que es bastante basura Como No sé 0-20 o así Con dos objetos Ya haces cosas tío Pero no Es lo que hay Apareció la Elise Le iba a tirar todo el combo Luego apareció la La Queen por detrás Y la Queen Metió el knock-up Y ese knock-up Fue lo que me rompió Directamente Porque con Con ese knock-up Lo que pasó Es que tuvo La Elise rango de sobra Como para venir Digo Tiempo de sobra Como para meterme La Las enredaderas Y meterme el resto Y si no me metió Las enredaderas Simplemente era meterme QQ y ya Ay Dios ¿Vale? Esos kills para el G Complicado lo tiene el G Como para no pillar Maquilay Nice ¿Vale? Vale Bien Joder Nada Se las han jugado Ah Han jugado Han intentado jugársela Eh Bueno En ventaja Numédica creo O por lo menos Era un 4 contra 4 O un 4 contra 5 No estoy muy seguro Pero igualmente Como nosotros volvimos de base Incluso aunque ellos fueran más Acabaríamos ganando Así que bien A ver si con esto Podemos empujar un poco más Voy Voy en score regular Pero tengo 8 kills 6 asistencias Y tengo Mucho, 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 mucho farmeo Así que Simplemente con el farmeo Y con lo que llevo Me acaba compensando Así que está bien Ey Nice La verdad es que Os digo ya Ryzen daños no está nada mal Os lo insisto De verdad De verdad Ir mal con Ryzen Es muy complicado Considerar una partida mala Con Ryzen En score Tiene que ser Muy, 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 muy Mierda Así que vale Tendría que tirar un poco más El escudo de la doble Porque para quien no sepa Para quien no sepa Cada vez que tiras la E Tienes una carga Y tienes dos cargas De la E Tienes el escudo Cuando lanzas la Q Y velocidad de movimiento Pero para el combo de daño Que tiro Que es QE, QW, Q Y etc No tiro el escudo Bueno, excepto Si lo Bueno, no Si lo inicio con dos es Sí Pero no suele ser lo normal Vale, bien Uno Muévete, joder Toda la línea Digo, toda la línea Toda la partida Ando por culo Nice Uy, vale Nada Hace una buena Bueno, una buena ultimate Hace una ultimate correcta Tiene una ultimate En buena posición Uy, se han rendido GG Uf Nice Así que vale, compañeros No ha sido la mejor partida Que he tenido Pero Al menos, mira Al final he hecho cosillas Os digo ya De siguiente objeto Acabaría pillando la Lo diré, lo diré, lo diré La gorra Viene siendo el No me acuerdo como se llama la gorra La gorra Y luego de la gorra Acabaría pillando Cualquier otra cosa de AP Seguramente después de la gorra Acabaría pillando un Sonias Acabaría vendiendo las botas Acabaría pillando otras Porque en runas Llevo 10% reducción de enfriamiento Y ahí acabaría la build ¿No? Sí, ahí acabaría la build Así que vale Daños he sido yo He metido un montón de daños Incluso yendo muy mal De verdad os digo Cuando estéis jugando Ryze No os rindáis Es un campeón que con dos objetos Te puede dar la vuelta a la partida Y tú teniendo cuatro Tiene muchísimo, 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 muchísimo Daño Y nada Esta partida os digo ya Que con esa teamfight final Ya era directamente Victoria para nosotros Más que nada Más que nada por el hecho de que Tenemos un equipo que escala Infinitamente mejor en el late game Que ellos Y con esas últimas teamfights Ya ellos Tiraron por la borda Todas las posibilidades Que tenían de estompearnos Al principio de la partida Por lo cual todo era victoria Para nosotros El resto de teamfights Muy complicado estaba Para perderlo Así que nada Las runas que llevo son estas De aquí Llevo Cometa Arcano Podéis llevar cualquiera de las tres Ahí está bien Y Face Rush también está bien A gustos colores Mana Flow Band Porque Esto Mej Y porque la gora del ultimate Con tu ultimate Como que no la necesitas Así que Solo queda esta Celerity Si os apetece Por la velocidad de movimiento Y todo eso Pero si también queréis llevar Trascendental Está bien Más bien en este caso En esta partida he llevado Trascendental Por lo cual me quedaba Con el 40% de reducción De enfriamiento Pero Si lleváis Celerity Os quedáis con el Con el 40% justo Si ya está Y tenéis un poco de velocidad De movimiento Extra gustos colores La tormenta Por ganar mucho Apenas late game Pero si queréis También podéis llevar Quemar Para la fase de líneas Que también está bien A gustos colores Y nada Llevo inspiración El 5% de reducción De enfriamiento Tope para el 45% Y perfect timing Para el Sony Para ahorrar pasta Así que nada Lo dejamos aquí No ha sido la mejor partida Tampoco la mejor comentada Pero por lo menos He podido demostrar cosas Me ahogo Así que nada Chao Que vaya bien Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!